Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, como siempre, un resumen de los trades realizados. Día Fed que realmente esperaba un poquito más, esperaba estar un poquito más en sintonía. Creo que me faltó un poquito de fineza, ¿verdad? En algunas entradas. Resultado personal, tuve algunos stops, ¿verdad? Y entonces eso me sacó dinero, ¿verdad? 1.115 dólares con algunos stops. Y bueno, vamos a ver un poquito qué fue lo que sucedió. En el comienzo, ¿verdad? Empezamos bien en este rango lateral. Bueno, nos pusimos longa aquí, sacamos un scalping y inmediatamente subió, ¿verdad? A favor. Hicimos un short aquí, teniendo en cuenta esta M. Y aquí, ¿verdad? Entonces hice un poco tardío, ¿verdad? A mí no me gustan los mercados laterales. Es mi punto flaco. Los mercados laterales siempre me dejan con algún trade atrapada, ¿verdad? Hacemos un falso quiebre aquí, long. Tomamos inmediatamente un stop. Cuando un breakout va a funcionar, tiene que funcionar de inmediato. No pueden haber medias tintas, ¿verdad? Tiene que ser un trade que tiene que dar resultado de inmediato. Entonces, igual que ayer, ¿verdad? Al principio fue falso quiebre. Luego lo hicimos nuevamente, long. Y entonces ahí sí, este permitió recién quedarse, ¿bien? Salió de la congestión que había aquí. A mí todo el mercado lateral congestionado es realmente mi punto flaco. No es donde yo me siento más cómoda. Aquí también, ¿verdad? Pensando en que 630 finalmente era soporte. Hacemos un pequeño scalping long que lo terminamos escrachando, ¿verdad? Con una pequeña pérdida y volvemos a entrar. Aquí ya más cerca de la media móvil, ¿verdad? Cualquiera podría haber dicho, bueno, pero aquí se le podría haber dado más margen, ¿verdad? Poner un stop debajo de la media móvil. Yo siempre prefiero salirme de los trades con una pequeña pérdida y volver a entrar. Porque sé que la pequeña pérdida, aunque me saque dinero, igualmente me va a sacar poco y no me va... Y si bien afecta psicológicamente, ¿verdad? No te afecta monetariamente en forma significativa, ¿bien? Entonces, nuevamente long aquí. Y entonces esto fue lo último que hicimos. Previo al descanso del mediodía. Bien, esto es previo a la FED. Cuando es el anuncio FED, ¿verdad? Vemos el tamaño de estas velas. Brutal, ¿verdad? Entonces se mueve todo para arriba y después todo para abajo. Bien, y entonces al quebrar, ¿verdad? De este nivel de soporte, hago una postilla de shortear y realmente que lo que me faltó fue un poquito más de timing, ¿verdad? Tomé un stop aquí y volví a entrar, ¿bien? Y entonces eso en la vuelta a entrar, ¿verdad? Me permitió recuperar, ¿bien? Y entonces aquí hago un scalping long entre 660 y 670, ¿bien? Y después sí, aquí con estas barritas azules, ¿verdad? Me la jugué un poquito más, entre 45 y 50 ingresé y bueno, y este sí fue uno de los 3 que permitió quedarse más. Lo cerré en 85 con 40 puntos de beneficio. Bien, entonces estuvo bonito, ¿bien? Y entonces aquí como justamente al salir del canal alcista, ¿bien? Hago una postilla y entonces shorteo 70, tan solo me da para sacar un scalping. Se retroceso fallido, ¿verdad? Y ya después ya no hice más nada, el mercado quedó lateral. Como ven, entonces tiene como desafío para mañana el mercado superar los 17.700, ¿bien? Y queda como soporte esta zona de los 640, 650, ¿bien? Entonces bastante lateral, no expandiendo demasiado. La FED no descarta todavía el posible movimiento en tasas de interés, ¿verdad? Para septiembre. Entonces a la espera de nueva data económica. Así que bueno, mañana hay sala de entrenamiento privada para los suscriptores Platinum, ¿verdad? Como todos los martes y jueves, de 12 a 1. Y bueno, nos vemos mañana a las 8.30 en el pre-market para hacer el análisis del pre-market. Y bueno, y a las 9.30 comenzar como siempre con las alertas de ingreso a 3. Sean felices, saludos para ustedes y sus familias y nos vemos mañana en la sala de trading.